y hola que tal chicos aquí te traigo top 5 curiosidades que quizá no sabías de super sus bueno la curiosidad número uno miren aquí el apartado de perfil donde se ve el personaje verde donde le voy a estar señalando aquí hay dos dos motivos el número uno muchas gente se preguntan que por qué no le toca el impostor el aturdidor el enterrador en partidas miren lo sucede lo siguiente ustedes le dan al nombre al perfil del nombre y aquí según sube de nivel tú jugando en las partidas te desbloquean los roles desbloqueado por ejemplo miren a mí me bloquearon un doctor trampero ninja el emperatriz glotón y cazador siguiente me bloquearon ingeniero aturdidor espía chantajista y maestro según aquí ustedes siguen y siguen jugando las partidas le van desbloqueando los nuevas habilidades de personajes por eso muchas personas juegan mucho aparte dicen por qué no me toca tal personaje o este personaje y es por eso chicos aquí siguen caminando y se le siguen desbloqueando más primero en el perfil verde de donde les estoy señalando le toca son dos cosas distintas una es para tu ver tu perfil y la otra para ver los personajes que tú vas a desbloquear según sigues jugando aquí tuve tu perfil de tu foto juego ve todo lo que tiene que ver con tu perfil aquí en perfil y la número tres chicos aquí vamos a la número tres chicos la número 3 si muchos no sabían chicos cuando ustedes ya saben cuál es el personaje de cada quien por ejemplo quién es el impostor quién es aturdidor etcétera ustedes lo que tienen que hacer cuando tengan en la comunicación que ya es que equipearon o sea le dieron el botón rojo para ponerse en sala en reunión y ustedes saben cuál es cada quien ustedes lo que hacen que tienen que hacer lo siguiente mirar que de arriba marcar que están viendo le dan a marcar le dan por ejemplo a seleccionar y le pueden poner por ejemplo él es el sheriff y vuelven y le topan y le pueden poner de arriba él es el doctor un ejemplo así lo clasifican y no se pierden y en la partida se verá a continuación y le enseñaré cómo se ve por ejemplo le pongo a este este es el pirómano chicos y el número cuatro chicos aquí me ven cuando ustedes terminan una partida acaban de jugar una partida de ganar o perder no no importa le dan aquí a línea de tiempo y aquí ustedes pueden ver las veces que por ejemplo el blanco por ejemplo como ese equipo eliminado en los segundos aquí te marque abajo quien fue eliminado las veces por ejemplo que sabotearon algo si fue el reactor electricidad y la skill de cada uno de los que murieron por ejemplo verde eliminado aquí vuelven y te dicen verde saboteó por ejemplo saboteó el reactor un ejemplo aquí te dice saboteó arreglado el sabotaje arreglado por café te dice quien arregla el sabotaje también para así ustedes poder presumir en sus partidas quien fue que hizo cada cosa aquí te desglosa el tiempo y cuando lo hicieron ese es el truco número 4 chicos así vamos al truco número 5 chicos y llegamos al truco número 5 pero no menos importante chicos bueno aquí le damos a clasificación y verán continuación algo que muy poco saben o muy poco les ha dicho miren aquí te dan a elegir papel muchos no se han fijado en eso claro ustedes lo que tienen que hacer le dan una tarjeta ustedes dan tarjeta por cuando juegan partidas en equipo ganan y así en los pases también como le mostré anteriormente en el paso donde tú pudieras desbloquear los personajes que puedes hacer en la partida aquí tú le das por ejemplo a tarjeta de con jurador y te dicen mire al equipar la probabilidad de ser con jurador aumenta en 10 veces por ejemplo a sheriff te dice lo mismo al equipar la tarjeta de sheriff te aumenta en 10 veces por 10 la dejas activa y le das a comenzar partida y la probabilidad que tienes de que seas el sheriff un jugador o quien sea que sea la tarjeta te aumenta en 10 veces muchas personas no saben eso y por eso les explico aquí en el vídeo así que ya saben chicos dejen su like suscribanse compartan comenten si quieren una segunda parte de cinco cosas mejores que esta que les estoy contando así que nos vemos chao chao